Diferentes sindicatos se concentraron esta mañana en las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados la aprobación de una cuarentena por 15 días más a nivel nacional y no focalizada. La denominada Marcha Blanca fue conformada por médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de combate de la enfermedad. La agenda de la sesión plenaria de hoy no contempla nuevamente la propuesta del gobierno para aplicar esta medida que busca reducir la curva de contagio presentada el 24 de junio anterior y que la misma no termina de ser analizada por los diputados. Actualmente se reportan un promedio de 300 nuevos casos diarios de COVID-19 a nivel nacional Mientras la población se encuentra vulnerable ante la simulación del virus algunos diputados buscan reformas al reglamento interno para trabajar desde sus casas. Creo que esta es una iniciativa necesaria. En la Comisión de Economía nosotros hemos dado mucho énfasis a las tecnologías de la información y la comunicación y esto sería un complemento que pondría la Asamblea Legislativa de El Salvador en la lista de los países del mundo que han tomado la iniciativa de poder tener estas sesiones vía plataformas electrónicas que puede garantizar que en cualquier momento que se requiera se pueda convocar a una sesión plenaria extraordinaria para atender las emergencias del país. La propuesta del Ejecutivo cumple hoy 23 días de mantenerse en manos de la Asamblea Legislativa. Durante este tiempo, Salvador contabilizó 5.801 casos nuevos, entre ellos varios diputados. Bueno, miércoles y jueves han realizado la prueba casi 300 empleados de la Asamblea Legislativa, incluyendo diputados. Diputados de GAN han salido positivos. Unidades completas de la Asamblea han salido positivas. Hay unidades que han quedado únicamente con uno, dos o tres empleados. Nosotros creemos que la Asamblea se ha convertido en una zona de contagios fuertes. Los partidos tradicionales no han mostrado interés en la propuesta, mientras otros ya han dimensionado la gravedad del problema. Nosotros creemos que hay que aprobarle al Ejecutivo el régimen de sección. El PCN como tal. Así es. Todo el PCN. Todo el PCN. Incluido el diputado Ponce. Pues, él tiene que, como le digo, que... Que jugar los dos papeles. Jugar los dos papeles. Según los datos oficiales, la pandemia del COVID-19 ha dejado 10.957 casos confirmados y 298 fallecidos en el país.